No, un video de FileArmy o de FileArmy No, amigo, ¿cómo esto no es posible que haya pasado? Esto no puede ser posible ¿Las dos ojotas se te van a volar, Rey? ¿Y no para? ¿Hasta? ¿Hasta dónde? Che, que hubo unos son los videos de FileArmy, ¿no? Pero no puede levantarse No puede ser esto posible ¿Y cómo pasó esto? ¡No, el pedo máximo, amigo! No, pero no se puede caer tanto No, bueno, muchacho ¡Ay, el postre! Ese sonido está agregado, sí o sí Se te empieza con la alfombra No, 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 mira para adelante ¿En el ojo? No le pasa nada, igual No, amigo, tu moto Ese soy yo, tendo en una moto enduro Es muy alta para mí ¡Ay! Se le sirve el capó ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Culeado! ¡Qué cagazo! ¡La rata puta! La que no vino en la caja acá de los regalos ¡No! ¡Chusa! ¡No, le corrió la... No, full de... No, me separo, amigo Me separo, me separo El perro le robó el paquete de... A mí cuando me llegue a la compu Cuando me llegue a la compu A mí, chicos Cuando me llegue a la compu ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? No entendí ¡No! ¡Bambi! No entendí qué hizo el Bambi O sea, vino Le rompió la puerta y se fue Pero por qué hizo eso Re atrevido el Bambi Qué loco que en Estados Unidos Esos bichos están sueltos, ¿no? ¡No, hijo de...! Y allá va La moto... ¿Por qué la moto arrancó? Pero por qué arrancó la moto No entiendo No, lo juego de... ¡Ay, este boludo! Ah, no, no Pensé que iba a romper algo Pero no fue tan malo No, no fue tan malo Eso pese tan tarado ¡No, amigo! ¡La gaseosa! La puerta quedó, ¿no? Se tropieza con... Se tropieza con... ¡Ah! ¡No, what the fuck! El viento Era una heladera ¡La heladera, bro! Y allá fue ¡No, el changuito! Pero penejo, usted es idiota ¡No, el zorro! El que te deja la leche Te deja huevos también en Estados Unidos Sabía esto de las botellas de leche Que vos dejás las botellas afuera Y te las cambia Pero también te dejas huevos ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro! Y allá fue ¡No! Le hizo la cacona a la puerta ¡Qué delincuente! No, guarda, boludo ¡Ay, se le fue! ¡Se le va, se le va, se le va! Creo que la salvó, ¿eh? Creo que la salvó Se tropieza No, bueno, pero eso pese tan idiota también, niño Se sobó todo ¿Qué acaba de pasar? Un día tranqui en Estados Unidos, amigo ¿Era un homeless que quería entrar a la casa? Amigo, qué miedo esto No es pistola a pistola Es tipo Taser, ¿no? No tiene pinta de ser pistola de tiros ¡Ay, pendejo! ¡Ay! ¡No! La quedó ¡Poink! No, mamá te va a retar ¡No! ¡La chata otra vez! ¡Amigo! ¿Se te fue? No, 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 no La chata No soy de acuerdo Ahí me pasa corriendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Se tropieza o se clava? ¡Ay, se clava! ¡Qué es un taras! ¡Ay, qué le pasó a este tipo! Se le cae Mi nombre es que no rompió el espejo, ¿eh? No, eso no es real Eso no es real Eso no es real Ese ruido no es de computadora No es real, boludo No sé dónde mirar A este ¿Qué pasó? ¿Se churaron las latas? ¡No! ¡La puerta! ¡La pu... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Es la puerta! ¡Cule... ¿A mí hay alguien manejando ahí? ¡No! ¡Burudo! ¡Estos tibetos bichos andan sueltos! ¿De verdad? ¿Qué es un puma esto? ¿Qué andan sueltos estos culeados? ¡Abrir la puerta! ¡Sacar la basura! ¡Olé! ¡El puma! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡El carrito del coso, boludo! ¡Eh! ¿Y se le ca... ¿Por qué? ¿Por qué va a estar tarado? ¡No, niño! ¡Niño de la tele! ¿Por qué le... Ah, igual eran maderas No, niño, ser vecino Chao A la concha Bueno, acá estoy Me la mandé ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El perro Me dejó que le roba el pan Hola, chao Ah, el perro No, pero perro Andate en la cena Eso, eso Andate, andate Lejos, lejos Ay, ay, ay Ay, ay Oh, holy shit Holy shit Holy shit Ay, quedó bien No sé qué es peor El oso o el muñeco Está hecho a propósito, boludo Para que suene y espante ¿Se lleva puesto el auto o nada? ¿En serio, boludo? Se olvida... ¿Por qué te está abajo puesto el coso del... ¿Qué le pasó? No lo vi, no lo vi Estaba viendo a la otra chica Se patinó No, el tío Un plato a la mía Hola, pedido ya ¿Qué uso que en otros países, amigo? Estas cosas pasan Los pedidos de internet O de productos de compra por internet Te lo dejan en la puerta Y nadie te toca nada ¿Vos vas a haber comprado una, no sé Super MacBook Pro de 4.000 dólares Te lo dejan en la puerta Y nadie toca nada ¿Cómo es posible, chabón? Hablé muy pronto, ¿no? ¿Le sacó una foto y se lo choreó? La puerta la va a hacer caca Sí, era seguro Piba 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 Y allá fue ¡El freno, pelotuda! Esto no es posible ¿Pero que eso sea a propósito? No, bueno Está el vidrio roto y no sea Increíble Hermoso ¿Sabés qué es lo peor? No solamente que se te rompió Tenés que limpiar esto Sacar los vidrios Sacar la cerveza El olor a escabio Ah Jesús ¡Uy! El bambi Ay, chau No Y allá va ¡Adiós! Bueno, menos mal que está el amigo que lo detuvo Se lo lleva puesto la... Ay, la punta La punta La punta Esa punta está muy afilada encima, amigo Eso es lo malo de ser tan alto, ¿ves? Yo al siendo bajito No, no Al ser bajito no me pasa eso No, no Ay, estaba cargado Llámalo, mamá No es posible ¿Por qué cayó alguien del... Ah, está arreglando algo el muchacho Esto es peligro de muerte Uno puede morir ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, murciélagos! Se le da el auto, ¿no? ¡No! Mira más que no iba con el auricular ¡Muy, murciélagos! ¡No! ¡Soltá al perro, culado! ¡Soltálo! ¡Suéltalo, perro malo! No te podés chorear eso, mi amor No Si esto tiene que ser una mechera De ¿Cómo? Eso fue cruel No, otro atractivo Le chupé un huevo al medio ambiente Al colectivo, ¿no? No, hijo de pu... ¿Quién llegó a ver? Che, ¿por qué llegó todo roto a lavarropas? El que más ganas tenía de trabajar en FedEx, ¿no? Bueno No La confianza, amigo La confianza La confianza Él solo quería entrar Otro Bambi, boludo Los Bambi abundan acá Ah, rompió el vidrio encima Rompió todo esto y se entró y salió Capaz que te acabé de hambre, boludo La cortadora de pasto indomable ¿Cómo se puede ser tan tonto manejando? Yo no puedo entender No No, amigo Le agarró No entiendo Esto No entiendo Es que no entiendo Cómo se puede ser tan tarado Che, está bueno Los FileArmy Para verlos, ¿no? Están como interesantes Creo No entiendo